Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo el licenciado Ricardo Pascoy Pierce. Él es candidato independiente al constituyente. Los espacios son difíciles como para dar a conocer las propuestas y las plataformas que trae cada candidato. Por eso es que nos dimos a la tarea de invitarlos a esta mesa de trabajo para poderlos cuestionar y conocer cuáles son sus apreciaciones y de qué están hechos para llegar a esta posición. Ricardo Pascoy, te agradezco muchísimo el que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Te pediría de entrada, ¿cuál es la motivación que te mueve para tomar esta decisión de participar en el nuevo constituyente para la creación de una norma, las reglas del juego que nos debemos imponer los ciudadanos y aquellas personas que vivimos en la gran Ciudad de México? Bueno, me mueve en primer lugar que nací aquí en la Ciudad de México, la quiero. También he vivido fuera de la ciudad una parte importante de mi vida, pero es una ciudad que enamora, es una ciudad que preocupa y es una ciudad que nos mueve a participar. Yo he tenido la oportunidad de ser diputado federal por la ciudad en algún momento, en el 85-88. Fui delegado en la delegación Benito Juárez del 1997-2000. Fui oficial mayor de la ciudad en 2000, un tramo. Y entonces, incluso diría, también fui embajador en Cuba, que no tiene aparentemente nada que ver con la Ciudad de México y sin embargo, como embajador en Cuba, una de las cosas que hice fue establecer una relación de trabajo entre la Ciudad de La Habana y la Ciudad de México. Es decir, me permití hacer una relación de trabajo y de solidaridad entre las dos ciudades. Entonces, por un lado, hay ese afecto. Que te la echó abajo Vicente Fox, ¿no? Con el Come si te vas. Sí, no, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, un trabajo de canciller, de cancillería como representante de México en la isla de Cuba y Come si te vas, acabó con todo. Acabó con todo. Y de hecho, no se ha repuesto la relación con Cuba, como hemos visto recientemente con el hecho de que los cubanos prefirieron negociar con Estados Unidos a través de Canadá que a través de México. Eso habla mucho. Perdió el liderazgo México en ese sentido. Absolutamente. Y nunca nos hemos recuperado, ¿eh? Ni con el resto del panismo de Calderón, ni con el priismo de Peña Nieto. Ahora bien, tu formación es filosófica. Estudiaste en la Universidad del Estado de Nueva York, filosofía. Tienes maestría en sociología. Esto nos da un parámetro en que tienes mucho más interés en el conocimiento de las sociedades. ¿Cuáles son los beneficios que podría tener una sociedad con una constitución de 10, como dices tú? Sí. ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, la preocupación por la ciudad va en el siguiente sentido. Las propuestas básicamente tienen que ver con tres temas que tiene que resolver la constitución. La constitución tiene que resolver la estructura de gobierno que nos va a regir. Que sería la parte administrativa de esta constitución. Pero es una cosa profundamente política. Y lo voy a explicar por qué. El segundo asunto que tiene que resolver la constitución es la relación del gobierno con la sociedad. Y el tercer asunto es la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Son los tres temas centrales de una constitución. Que ahí algunos especialistas le nombran la parte dogmática de la constitución. Lo que nos imponemos como dogma del respeto de los derechos humanos. Esa es una parte. Ese sería, digamos, en el tercer apartado, que me refiero a los derechos que le competen a todos los ciudadanos. Lo que a mí me preocupa como punto de partida son los primeros dos. Sí, la estructura de gobierno y la relación entre el gobierno y la sociedad. En términos de la estructura de gobierno, yo tengo una crítica a la estructura actual de gobierno. Y que yo creo que tiene que, y he estado diciendo así, ponerse de cabeza. Lo que a lo que me refiero con esa frase es que tenemos que pasar del hipercentralismo que hoy padece la Ciudad de México, que en mi opinión es origen y fuente de la gran ineficiencia y la corrupción que hoy impera en la Ciudad de México, e ir hacia la devolución de funciones y aptitudes operativas a las alcaldías, a lo que hoy hemos conocido como delegaciones. Hay que repartir el poder en la ciudad. Y para repartir realmente el poder, hay que repartir el presupuesto. Entonces, hoy, por ejemplo, el presupuesto va, un 19% del presupuesto anual de la ciudad va a las delegaciones y el 81% al gobierno central. Tiene que ser mínimamente un 50-50 para que las delegaciones puedan realmente operar y resolver los problemas donde vive la gente. Porque el gobierno centralizando, absorbiendo todo como un gran pulpo en las funciones en la ciudad, es completamente ineficiente. Quiero retomar el espíritu de la Constitución Federal, que es federalista, no centralista, que es un viejo debate ideológico en toda la historia de México. Y en ese sentido, creo que la ciudad tiene que ser menos centralista y más federalista. Y entonces, es una concepción diferente del poder, porque yo estoy seguro que los notables que están redactando la propuesta del jefe de gobierno, que pondrán en nuestras manos en septiembre, será básicamente un documento centralista para mantener las cosas como están. Y entonces, yo creo que eso no le sirve a la ciudad. La ciudad está padeciendo lo que está padeciendo, básicamente, porque este hipercentralismo nos mata y nos asfixia. Y tenemos que replantearlo y ser audaces en ese sentido. Entonces, la primera gran propuesta es esta redistribución radical de funciones y de presupuesto y de operatividad hacia las 16 delegaciones. En segundo lugar, lo que tiene que acompañar ese proceso de devolución de facultades hacia las delegaciones o alcaldías, no es tampoco simplemente una cuestión administrativa, es decir, de ahora darles a los nuevos alcaldes más poder. O el presupuesto, ¿no? Sí, sino que es devolver las decisiones hacia las comunidades y al mismo tiempo crear instrumentos para una más activa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en su territorio. Porque la gente está completamente ajena hoy por hoy a la posibilidad de incidir. Parte de la frustración y lo que el presidente de la República denominó un mal humor social, hay un mal humor social en la Ciudad de México. Sí, lo manifestaba diciendo, permíteme decirlo, es que aquí no aplaude, ¿no? ¿Cómo le vamos a aplaudir si no hay el humor para aplaudir? Exactamente. No hay ese convencimiento con las acciones. Día a día vemos que se tropiezan en la toma de decisiones. En esta Ciudad de México se ha tropezado muchísimo. Algo que le preocupa de manera espeluznante, permítame utilizar este término, a los ciudadanos son el respeto a los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos. Hemos visto un gobierno autoritario que pasa por encima de los ciudadanos. ¿Cuáles son tus propuestas para que se respete los derechos de los ciudadanos por un lado y por el otro lado que acabemos con ese cáncer que nos está consumiendo, que es la corrupción? Yo creo que tenemos que ir hacia una estructura de ciudadanización de la vigilancia en términos reales. Esto es, por ejemplo, que el jefe de la policía, el procurador, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el secretario de Finanzas, todos ellos tienen que contar con un aval ciudadano. O sea, no serán simplemente nombrados por el jefe de gobierno, sino que tienen y tenemos que entonces estructurar el mecanismo. Pero la constitución tiene que asegurar esto de tal suerte que tengamos funcionarios que le respondan a la gente, no al jefe, a la gente. Porque esto es lo que hemos perdido en la Ciudad de México. Y entonces tenemos que recuperar esa capacidad de asegurar, y yo digo lo mismo para las delegaciones. Quiero que la gente tenga un instrumental de vigilancia ciudadana sobre el jefe delegacional. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que el poder, las decisiones, dimanan del pueblo. Obviamente en la representación de ese pueblo que está dado en sus legisladores, diputados y senadores, en el caso federal. En el caso de la Ciudad de México, tendría que ser en los diputados locales. ¿Hemos llegado al punto donde los diputados no están representando los intereses de los ciudadanos? ¿Como para que sea necesario que los ciudadanos de manera directa incidan? Lo que tenemos que lograr, y yo creo que vamos en esa dirección, aunque por un camino bastante perverso, es que estamos en la ruta de la diversificación de la representación política. Por ejemplo, justamente el papel hoy que yo concibo, que es el del candidato independiente y del diputado independiente, es que no responda al interés creado de las dirigencias de los partidos, sino que pueda ser una voz refractaria de los ciudadanos que no se sienten representados en esta ciudad o incluso a nivel nacional. Los independientes tenemos que ser un elemento correctivo en el sistema político. Los partidos no van a desaparecer. Lo que tienen que sentir los partidos es de que están siendo severamente cuestionados por, entre otros, los candidatos independientes, que les están señalando constantemente sus hierros, la complicidad de sus intereses, y cómo esto daña al tejido social, y cómo daña también a la gestión gubernamental. Decía Vicente Fox, que es al expresidente de la República Mexicana, que los candidatos independientes son como cabra sin mecate. ¿Qué opinión te merece? Bueno, uno, que Vicente es cabra sin mecate. Viendo ahora cómo está manejando el tema de Trump, me parece que es, en todo caso, una... No es que no tenga mecate, es que es simplemente ridículo. Entonces, él sí cae claramente en esa categoría. No es mi caso. Mi caso es de que yo soy producto de una elaboración política. O sea, mi cabeza es política. Yo pienso como estadista. Yo estoy pensando en cómo construimos sociedades donde la gente puede convivir de mejor manera. Y ese es mi compromiso. Entonces, lo que estoy viendo es que el hecho de que no se entienda el papel de los independientes va a sorprender mucho cuando juguemos ese papel correctivo. Quiero llegar a la Asamblea Legislativa porque puedo ser un factor correctivo. Yo puedo plantear cosas ahí como esto de la descentralización del poder, de una mayor participación ciudadana directa en la toma de decisiones, que me parece que es fundamental. Y el respeto a los derechos de la gente solamente se va a dar cuando hay funcionarios que tengan el aval de la ciudadanía. Si eso no sucede, entonces no vamos a poder resolver las cosas. Esta es la concepción que yo voy a llevar a la constituyente. Esta es la concepción por la que voy a pelear. Probablemente con los 40 notables nombrados por Dedazo en la Asamblea y por muchos de los diputados de los partidos que van también representando a intereses de sus partidos, de sus dirigencias. Y muchas veces de empresas privadas también. Y también de empresas privadas. Pero en mi caso, yo que he sido miembro de partidos políticos y a mucha honra, y yo lo digo porque para... Sí, participaste en el Partido Revolucionario del Trabajo, ¿no? De los trabajadores. ¿Fuiste parte del PRD también? Fui fundador del PRD. O sea, yo he creído en el sistema de partidos cuando sentí que era el instrumento adecuado para ayudar en la transición hacia la democracia en México, cuando vivíamos en un régimen casi unipartidista, en todo caso de partido hegemónico. Pero hoy ya no es el caso. Y hemos llegado a una cierta perversión en el papel de los partidos y necesitamos corrección. Y los diputados independientes o los candidatos independientes, en el nivel que sea, tenemos que estar conscientes de que esa es nuestra gran responsabilidad, es asegurar, reenderezar el rumbo de la transición democrática que se ha desviado en nuestro país. Y hoy tenemos la oportunidad de darle rumbo democrático mucho más sólido con la participación de la gente en la Ciudad de México. Y yo quiero ser parte de ese proceso. Para lograrlo, obviamente, se necesita la confianza de los ciudadanos. Y muchas veces los ciudadanos nos preguntamos, bueno, el empaque ahí está, pero ¿de qué está hecho este candidato? ¿Valores morales? ¿Valores éticos? ¿Cómo te conformas tú, tu familia? Platícanos un poco de la familia. Bueno, mi familia es una familia de mucha ascendencia extranjera. Mi bisabuelo... Que en la República Mexicana también, la mayoría, tuvimos bisabuelos, abuelos, inclusive padres que venían de España, de Inglaterra, de otros países. Y este gran crisol que ha permitido conformar a todo el pueblo mexicano, se conforma precisamente de todos los migrantes que llegaron a América. No es raro, ¿no? No, yo creo que es parte de la construcción de una sociedad mucho más rica, en su pensamiento, en su visión, en su liberalidad incluso de pensamiento, incluso de religiones, ¿no? De la diversidad religiosa, que me parece que es un componente importante para las sociedades. Mi bisabuelo era un minero inglés que llegó a México y se casó con una mexicana y de ahí proviene la parte de mi familia paterna, digamos, de origen inglés, y la parte de mi madre, que son una mezcla de canadienses y americanos. Entonces, esto es lo que nos ha dado, en términos de yo, mis hermanos, y lo que yo he podido dar a mis hijos, es una visión de mundo. De que, además, estamos en este mundo para construir cosas y para hacer el bien con la comunidad. Y esta idea ética, si ustedes quieren, pero también es una convicción ideológica, porque en mi proceder, yo como pensador marxista, que fui durante muchos años, convencido de la necesidad de una transformación radical, pude, al mismo tiempo, equilibrar mi reflexión a través del tiempo. Me sirvió mucho ser embajador de México en Cuba, por ejemplo, para ver el funcionamiento de la economía comunista y para llegar a la conclusión de que realmente era disfuncional, que la omnipresencia del Estado no conviene. Entonces, tenemos que buscar otros tipos de equilibrio. Si la manera de hacer eso es una combinación entre rectoría económica en cierto grado del Estado, junto con una sociedad bollante, con muchas iniciativas individuales o colectivas, ya sea en el terreno económico, en el terreno social, cultural, etc. Entonces, todo esto es parte de la reflexión que yo he tenido a través de la vida, donde he ido cambiando ideas sobre cómo hacer esto, pero lo que nunca he cambiado es mi convicción de que yo requiero vivir en una sociedad democrática, plural, donde es posible expresar las opiniones y donde yo confío en la gente y confío en el poder de la gente para dictar el rumbo correcto. Y por esa razón, el corazón de mi propuesta para la constitución de la Ciudad de México es poner a la gente en el centro de la constitución y que seamos nosotros los pueblos quienes seamos realmente los constructores de nuestra sociedad. Retomando al benemérito de las Américas, el presidente Benito Juárez, en su apotema decía que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones. ¿Esto cómo lo traduces y cómo lo propondrías para llevarlo a la nueva constitución de la Ciudad de México? Yo estoy proponiendo, por ejemplo, una figura jurídica que quiero colocar en el centro de la constitución que es la figura de lo que he denominado la anuencia vecinal. Quiere decir que las obras, las construcciones, los nuevos edificios, los cambios de usos de suelo, las nuevas formas de seguridad, la nueva forma de operar de la policía en una comunidad, las nuevas formas de distribuir incluso el presupuesto social hacia las comunidades. Todo eso requiere de la anuencia vecinal, de la anuencia de los habitantes de las zonas. La cercanía, perdóname, la cercanía de los funcionarios con la sociedad, que se ha perdido. Exactamente. Por ejemplo, logramos a través de un movimiento importante parar el corredor Chapultepec, a través de una votación que hizo la gente. Se establecieron las reglas, etc. Pero eso fue un caso excepcional, porque en realidad la decisión de los vecinos no era vinculante para la autoridad. La autoridad podría haber dicho que interesan su opinión y voy adelante con mi proyecto. El jefe de gobierno decidió no hacerlo por razones políticas, sin duda. Pero en realidad lo que yo quiero es convertir esa anuencia vecinal en la norma, no la excepción. Entonces la idea es involucrar a la gente y obligar a la autoridad a tener que dialogar con la gente. Si trae proyectos, tiene que convencer a la gente. Esa es la manera de gobernar, pero no este estilo centralista de imponer las cosas y después pedir perdón en todo caso. Que muchas veces así sucede y lo hemos visto últimamente a nivel federal. Ricardo Pascoy Piers, ¿cómo podrían hacer las personas que nos están escuchando, que estén interesados en conocerte y en tus propuestas, ¿cómo se pueden acercar a ti? ¿Tienes alguna página en internet, alguna oficina donde puedan encontrar información sobre ti? Pueden comunicarse conmigo a través de mi Twitter, que es arroba rpascoyp. También en Facebook, que es Ricardo Pascoy Piers. También hay un teléfono al que pueden acudir, que es un celular 55-50-50-85-85. Y estos instrumentos de contacto sirven también para poder enviar las propuestas, discutir las ideas, organizar foros. Hay poco tiempo. Quiero decir también que nunca hemos votado por independientes de esta manera en la Ciudad de México. En la boleta habrá del lado izquierdo la lista de los independientes y uno tiene que encontrar el candidato de su preferencia y marcar en un cuadrito arriba de la página el número del candidato. Como que está complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado, pero vamos a tener que aprender cómo hacer esto. Ni modo, no hay, en la democracia no hay más que aprender a las rutinas de orden en la democracia. En mi caso, yo he estado diciendo que quiero construir una constitución de 10 y llamando a la gente a votar por el número 10, porque yo soy el número 10 en la lista. Entonces tienen que marcar 10 para votar por mí. Pues ahí lo tienen ustedes. Si quieren sacárselo un 10, pongan un 10, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, para tomar una buena decisión hay que tener muy buena información. Ya tenemos el Twitter, la página de Facebook de Ricardo Pascua Pierce. Sígalo. Entérense de cuáles son las propuestas. De qué está hecho el candidato. ¿Cuál es su empaque? Y la decisión, sin lugar a dudas, es de cada uno de los ciudadanos. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. El que nos hayas acompañado en este espacio. Y me gustaría invitarte para que en las próximas semanas, antes de que llegue la veda, podamos seguir platicando, aunque sea vía telefónica, y nos comentes cómo te está yendo. Con mucho gusto. Si estás yendo calle por calle, casa por casa, ¿cómo te reciben? ¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos? Con mucho gusto. Estuve hoy en el evento, en la Estela de la Luz, en el Sobrorreforma. A la que le llaman la galleta o el monumento a la corrupción, ¿no? Ese mero. Protestando en contra del nuevo edificio que van a poner ahí en esa zona, porque invade una parte de Chapultepec. Y estamos preocupados. Bueno, no te vayas lejos, el de Vancomer, que está enfrente de la Estela. Exactamente. Le cedieron el gobierno del Distrito Federal, o de la Ciudad de México, una calle completa, ¿no? Para la entrada y salida del estacionamiento. Así es. Quitándole esa vialidad a los ciudadanos. Incluso haciéndole un túnel especial para ese edificio. Lo que es tener influencia, ¿no? Entonces, lo menciono, este caso de que estuve en la protesta en contra de ese edificio hoy, porque hablando del empaque, pues ese es mi empaque. Yo estoy en las cosas, yo estoy en los movimientos, yo estoy defendiendo a la ciudadanía y pretendo seguir haciéndolo como diputado o no siendo diputado. Pero yo creo que hoy esta es la discusión en la que hay que estar. Hacer una constitución que va a durar los próximos 200 años y tenemos que construir nuevas reglas completamente insólitas para incorporar la ciudadanía en la toma de decisiones. Si no, la ciudad será un caso perdido y estas crisis, como las que estamos viviendo ahora de carácter ambiental, van a seguir y no van a tener freno y perderemos la Ciudad de México. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de acompañar en este espacio.